Amor, todo en mi vida adquiere sentido cuando despierto y estás a mi lado. Pues ver ese brillo en tus ojos es como un milagro que atraviesa mi alma y llena de luz todo mi ser. Ahora entiendo que más que mi esperar eres una bendición que el cielo me ha concedido para hacer mis días más bellos y permitirme conocer el verdadero significado de lo que es amar. Porque a tu lado solo que es felicidad. Y no hay nada que desea más que dormir cada noche contigo entre tus brazos y despertar teniéndote a mi lado. Te amo, querida esposa. Te amo con todo mi corazón. Y tú ya lo sabes, te lo he demostrado con todo mi amor. Esposa mía, te amo. Jamás pensé que me enamoraría de ti. Ni que tú llegaras a ser todo para mí. Ni que por las noches fueras mi sueño favorito. Créeme que jamás pensé algo así. Tú lo eres todo para mí, te lo prometo. Te cuidaré para siempre. Eres mi primer pensamiento en el día. Y el último pensamiento cada noche. Te amo, esposa mía. Tú eres como la luz que alumbra mi camino. Lo que le hacía falta a mi vida. Sinceramente, lo eres todo para mí. No consigo estar sin ti. Te amo demasiado. Prometo cuidarte. Protegerte. Y hacerte mía. Todo el día, toda la noche. Para que nunca nos separemos jamás. Te amo, esposa mía.